Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martín. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, opositores y activistas aseguran que en Cuba no existe un Estado de Derecho. Familiares de los presos políticos José Daniel Ferrer y Félix Navarro denuncian que los opositores son víctimas de hostigamiento en la cárcel. Asegura Estados Unidos que el régimen de La Habana le roba la vida a los jóvenes dictando duras sentencias. Cubanos expresan a Radio Martí su discurso por los precios inalcanzables de la carne de cerdo en vísperas de las celebraciones navideñas. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega rompe relaciones diplomáticas con Taiwán y concluye hoy la cumbre por la democracia organizada por la Casa Blanca. Radio Martí Noticias. Muy buenas tardes, viernes 10 de diciembre de este año 2021, 12 con un minuto y ya iniciamos este informativo del mediodía. Hoy, por supuesto, celebrando el Día Internacional de los Derechos Humanos con informaciones que nos llegan desde Cuba y del resto del mundo. El equipo de este viernes está integrado por el ingeniero de sonido, como siempre, Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción. Y frente al micrófono le acompaña Ariane González porque Jorge Jauregui se encuentra disfrutando de sus vacaciones. Con esta información nos vamos a las noticias. Y Cuba arriba este 10 de diciembre con casi un millar de presos políticos y la reiteración de las violaciones a la libertad de asociación y expresión, la censura, la ausencia de independencia judicial, la persecución política, prohibiciones de transitar libremente por el territorio nacional y de viajar al extranjero y, además, un control de Internet. Yolanda Huerga desarrolla esta información. Cuba arriba este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, con más de 800 presos políticos, la mayoría menores de 30 años. Cerca de mil jóvenes, fundamentalmente, están ahora mismo en la cárcel. Después de las protestas pacíficas del 11 de julio, las penas de prisión y las peticiones fiscales siguen siendo una amenaza convincente para todos los cubanos. En los últimos meses, los fiscales han recurrido incesantemente a las disposiciones del Código Penal sobre sedición, atentado, desórdenes públicos y otras figuras delictivas para silenciar al pueblo. Denunció desde Colón, Matanzas, el ex prisionero político Iván Hernández Carrillo. Las prisiones cubanas albergan, además, a decenas de presos juzgados en años anteriores por delitos contra la seguridad del Estado. La dictadura continúa calificando de delitos penales actividades no violentas, tales como reunión pacífica o defender la puesta en libertad de los presos políticos. Los tribunales cubanos siguen juzgando y encarcelando activistas de derechos humanos, periodistas, artistas, sindicalistas, etc., por la expresión pacífica de sus ideas. Desde la toma del poder en 1959, el régimen cubano ha desarrollado una maquinaria represiva muy eficaz, la negación de derechos contemplada en la legislación del país. El Código Penal es el fundamento de la maquinaria represiva, que criminaliza sin ningún reparo a la oposición. Con el Código Penal en manos, los funcionarios cubanos cuentan con amplios poderes para reprimir internamente a la oposición, mientras afirma su respeto al Estado de Derecho en los foros internacionales. El Comité Internacional de la Cruz Roja, que inspecciona a los encarcelados por delitos de carácter político, no ha podido ingresar al país desde 1989 y amnistía internacional desde 1990. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín. La activista Taismaylen Franco Benítez opina que en Cuba no existe un Estado de Derecho. Así lo dijo a Radio Martí este día 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hola, soy Taismaylen Franco Benítez, activista independiente y defensora por los derechos humanos, actualmente prisionera política y de conciencia. Bueno, quisiera decirles que en Cuba no se reciben los derechos humanos el Día de los Derechos Humanos. Y todos sabemos por qué, porque en una dictadura, en un régimen totalitario, no le da derecho a sus ciudadanos. Los derechos solamente los tienen ellos, los tienen en el poder. Entonces, quisiera decir, para que el mundo entero sepa, que en Cuba no se respetan los derechos humanos, ni de las mujeres, ni de los niños. No se respeta nada, ningún derecho. Por eso vuelvo a decir que en Cuba no se respetan los derechos humanos, ni los Estados de Derechos. Taismaylen Franco Benítez fue detenida el 30 de abril pasado en La Habana por manifestarse y cuestionar el arresto de activistas durante una protesta pacífica en la calle Obispo. Y el opositor Eduardo Cardet, el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, considera que Cuba está en medio de una cruzada represiva y de un retroceso marcado en materia de derechos humanos. El médico holguinero hizo la declaración a Radio Martí desde la localidad de Velasco con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra este 10 de diciembre. Lamentablemente en nuestro país estamos enfrentando una situación sumamente difícil en materia de derechos humanos. Estamos asistiendo a un reclusecimiento de la represión, del acoso, de la persecución en el edad y una restricción a la libertad más fundamental. Estamos asistiendo también a una cruzada represiva. Hay más de 600 personas presas en estos momentos por motivos políticos y de conciencia, sobre todo después de las manifestaciones pacíficas que vieron el 11, el 12 y el 13 de julio pasado. Juicios sin garantías de ningún tipo, criminalización de derechos fundamentales como el de expresión y el de la protesta pacífica. En definitiva, lo que hemos asistido es a un retroceso marcado en materia de derechos humanos y respeto a ellos como tal. Esa es la realidad que nos asiste en estos momentos. Para nada podemos hablar de que haya existido algún cambio. Solo se mantienen las situaciones ya que se prolongan por más de 63 años de un régimen totalitario que virtualmente viola todos los derechos con un reclusecimiento a la persecución, a la disidencia, a la oposición y a la limitación extrema de las libertades. El opositor Guillermo Fariñas está ingresado en el Hospital Provincial Arnaldo Milian Castro en Santa Clara, al cual lo llevaron el jueves personas vestidas de civil desde su vivienda en una ambulancia en vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos. Su madre Alicia Hernández declaró hoy a Radio Martí que un médico le dijo a Fariñas que no está detenido y que fue hospitalizado para dar seguimiento al tratamiento que le suministraron en noviembre cuando también lo llevaron al Centro de Salud sin él solicitarlo y dos días antes de la marcha cívica del 15-N. Él está ingresado en el Hospital Nuevo, en una sala de neumología, en la cama número 1. Él es Arnaldo Milian. Entonces lo que le dijeron a su hermana que fue a llevarse de los alimentos por la tarde o noche, se lo dijeron a él, un médico, y cuando ella fue ayer a llevarse de los alimentos, él se lo transmitió a ella. El problema era que ya él había hecho el tratamiento con la antibiótico terapia y todas esas cosas y que se necesitaba hacerse un chequeo a ver si ha resuelto o no. Y como no hay reactivo en los centros hospitalarios normalmente, no hay reactivo, entonces lo ingresaron para hacer de allá los análisis, a ver cómo ha mejorado o si tiene que volver a hacer otro ciclo. Y como ellos dicen, dijeron que en la calle se dificulta porque hay escasez de muchos costos, entonces sí ese centro tiene la posibilidad y lo llevaron para saber su evolución. La esposa del preso político José Daniel Ferrer alertó sobre el hostigamiento que sufre el opositor en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba. José Luis Ramos tiene la denuncia. Nelva Ismarais Ortega expresó su preocupación por las condiciones de detención infrahumanas e inaceptables que se encuentra a su esposo José Daniel Ferrer García en la prisión de Mar Verde. Según Ortega, se enfrenta a diversos padecimientos, a la falta de alimentación e higiene adecuada. Su salud está muy deteriorada, muy afectada y es muy, muy, muy preocupante. Es necesario un llamado de SOS que ha sido amenazado dos veces en dos ocasiones por el mayor Ortiz, el segundo jefe de orden interior de allí, de esa prisión, por él estar denunciando y estar exigiendo el respeto de sus derechos humanos dentro de la prisión. La mayor forma de represión que puede conocer un cubano es estando en una de esas prisiones. Según Nelva, el régimen se ensaña con José Daniel, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba Unpacu, por su activismo en defensa de los derechos humanos, por su lucha cívica no violenta con el fin de lograr el cambio, la democracia en Cuba, dijo. El hecho de que ellos saben de que es el opositor, hay muchos aquí en Cuba, pero es el opositor que más dolores de cabeza le ha dado, que sabe de que las personas le quieren, le respetan, le siguen y que estando en las calles va a ser un peligro. Sobre todo después de este 11 de julio, tuvo lo del estallido social, que salieron tantas personas a las calles. Ferrer está detenido desde el domingo 11 de julio cuando salió de su vivienda junto a su hijo para unirse a las protestas en la ciudad de Santiago de Cuba. Él me decía que esa era su forma de aportar su granito de arena. Él siempre iba a estar exigiendo y luchando por una Cuba libre, como la soñada de nuestro apóstol José Martí, la Cuba que todos nos merecemos. José Daniel Ferrer cumple en prisión cuatro años y 14 días, por supuestamente haber incumplido los requisitos de limitación de libertad establecidos en una sanción impuesta previamente en 2020. La hija del opositor cubano Félix Navarro, Saíli Navarro, dijo que el preso político es víctima de atropellos perpetrados por las autoridades en la cárcel de Agüica, en Matanzas. Navarro fue detenido el 12 de julio junto a su hija en la estación policial de Perico, del municipio matancero donde residen. Saíli Navarro denunció al Observatorio Cubano de Derechos Humanos que el 15 de octubre varios oficiales encerraron a su padre en una celda que no es la suya. Los funcionarios requisaron las pertenencias del recluso para leer lo que escribe en una libreta y cuando el opositor regresó a su celda encontró la libreta con 18 páginas menos. Navarro también le contó a su hija que en una requisa del 30 de noviembre fue sometido junto a otros presos a cargar con sus pertenencias y a caminar con ellas más de 300 metros. Saíli Navarro resaltó que su padre tiene 68 años, se contagió con el COVID-19, estuvo muy delicado de salud y como consecuencia tiene una lesión pulmonar. El opositor estuvo en huelga de hambre exigiendo su libertad. Y el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, condenó el jueves el encarcelamiento de tres jóvenes cubanos por participar en las protestas de julio pasado. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el funcionario estadounidense lamentó que Rowland Jesús Castillo Castro, Brandon Becerra Curbelo y Emilio Slán Román Rodríguez hayan cumplido en prisión 18 años de edad. Nichols escribió que Castillo, Becerra y Rodríguez están acusados de sedición y enfrentan sentencias de 23, 18 y 15 años de cárcel respectivamente. Los tres jóvenes podrían pasar tantos años o más años presos que los que han vivido. El subsecretario de Estado subrayó que el régimen de La Habana les roba la vida a los jóvenes cubanos dictando duras sentencias y acompañó su mensaje con la etiqueta numeral ¿Presos por qué? Precisamente la madre de Rowland Jesús Castillo Castro, Juniela Caridad Castro Pérez, habló con Radio Martí sobre la situación del joven detenido por su participación en las protestas del 11 de julio pasado. El adolescente cumplió 18 años de edad en la prisión de menores de Occidente en espera del juicio. La Fiscalía lo acusa de sedición y pide una sentencia de 23 años de cárcel. Bueno, de Rowland hasta el momento no sonaba todavía. La visita fue el día 2, pero yo no pude ir, pero por lo que me contó su padre, me dijo que estaba bien. Bien dentro de lo que cabe, porque ahí en la prisión nunca se está bien. No tienen asistencia médica, nosotros tenemos que llevarle todo en el sentido de los medicamentos y todo lo que le haga parte y muchas veces ahí tampoco se lo hacen llegar a él. Las comidas también. El día 16 cumple 5 meses. A Rowland le están pidiendo 23 años por sedición y a Rowland cuando le hicieron la captura lo cogieron y lo acusaban de atentado, de desorden público y daño. Y ahora resulta ser que le cambió a sedición. Empezó con un número de expedientes 14421 y ahora está en 14321. Lo tienen como líder. Ellos me explican a mí que es como que él fue el que incitó al pueblo. No lo creo porque es un niño de tan solo 17 años, nunca ha tenido antecedentes penales, problema con la policía, es campeón provincial, primer lugar en lucha libre, que está en la academia, en la escuela de deporte, tiene buen aspecto social, personal. Han hecho investigaciones sobre mi hijo y no hay ninguna queja. Hasta ahora todo ha sido a su beneficio. El abogado cuando mi hijo estaba en Cien y Aldabó, mi hijo estuvo un mes y tres días ahí en el técnico de Cien y Aldabó, fue y lo visitó una sola vez y él nos comenta que apenas pudo hablar por la sencilla razón de que ahí había cámaras y se hablaba adelante el instructor. Pasaron a mi hijo para la prisión jóvenes de Occidente y el día 2 fue que el abogado fue a ver a mi hijo y todavía no tengo respuesta del abogado de lo que habló con mi hijo ni nada, porque el abogado me atiende a mí de miércoles, miércoles y cuando él entienda. A nosotros no nos han anunciado los juicios. Inclusive a él yo le escribí por el huerta y él me dijo que ya había entregado las conclusiones ya del expediente, pero que todavía no lo han notificado los días de juicio. En el expediente de mi hijo hay 33 muchachos. También en Cuba, residentes en siete provincias expresan su disgusto por los precios exorbitantes y la escasez de carne de cerdo, proteína básica para la población en vísperas de las festividades de Navidad y de fin de año. El informe lo tiene Tomás Cardoso. El ordenamiento monetario y el acoso en contra de los contrapropistas y la prioridad del gobierno con el turismo ha provocado que el precio de la carne de cerdo alcance niveles récord en el país, comprometiendo incluso las tradicionales cenas de Nochebuena y de fin de año para la mayoría de los cubanos. Alertan residentes desde la isla. Los hoteles del turismo internacional pagan mejor el cerdo en pie a los productores que el valor incluso en el mercado negro, expresa desde Santa Clara el periodista independiente Guillermo del Sol. Cualquier productor de cerdo puede vender directamente su cochino al comprador del hotel en pie a los 200 pesos cubanos la libra. Es una oferta súper tentadora. El valor de la carne de cerdo está fuera del alcance de los habaneros, señala el periodista independiente Vladimir Turrot. 250 pesos la libra, algo que no había sucedido nunca. Y no creo que podamos comernos ese pedacito de carne que tanto ansiamos los cubanos con el arroz con gris. Pinal de Río también tiene un déficit de carne porcina, nos dice el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Por la parte del Estado sabemos ya que no han hecho lo posible por garantizar poderle llegar a un pedazo de carne de cerdo. Eber Luis Hidalgo, ladrón de Guevara, que reside en Santiago de Cuba, nos cuenta que allí la escasez es total. Es muy difícil adquirirla. Más del 90% no va a poder comer ahora para fin de año carne de cerdo. Alberto Corzo, director del ICLEP en Cuba, cuenta cómo están los precios de la carne porcina en la provincia de Matanzas. Allí en Arau, a pesar de ser una zona rural, la libra de cerdo en este momento está a 200 pesos. En Carta en este momento está a 250. Colón lo tiene en 250. Valoramos que para el fin de año esté en 300. En la provincia de Vía Clara, los principales productores privados han sido procesados por el delito de enriquecimiento y la empresa estatal está en quiebra por falta de alimentos. Destaca el cuentapropista Joel Espinosa Medrano. Empresas porcinas fueron a la ruina prácticamente y las cochiqueras las tienen paralizadas totalmente. Santi Espíritus no escapa al déficit de carne de puerco, reporta el periodista independiente Adriano Castañeda. Bueno, ya se está diciendo que la carne de cerdo va a estar por los 300 pesos los días 24. Y desde Vanes, en Holguín, el activista William Tamayo concluye que en Cuba no habrá nada que celebrar en la Nochebuena. Los precios han disparado que no hay bolsillo que lo aguante. No hay concordes para el trabajador ni para una persona asistenciada. La carne de puerco al corte está a 200 pesos. Tomás Cardoso Radio y Televisión Martí. 12 con 18 minutos, el tema lo indica. Ya vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas y este fin de semana que está allí al doblar de la esquina. Como siempre, nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes y feliz fin de semana. Buenas tardes, Ariane. Feliz fin de semana para ti, para Elenita, Juanita y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, entonces vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un centro de altas presiones sobre el grupo norte de las Bahamas, domina la porción oriental del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones de tiempo muy estables, que se mantendrán durante todo el fin de semana y los próximos días de la semana próxima. Para Cuba tendremos hilos parcialmente nublados, con escasas probabilidades de lluvias en horas de la tarde. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán variables débiles en la mañana y en la noche, pero en la tarde soplarán del este con poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco leje en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy el subveteorólogo Lázaro Domínguez para Radio y Televisión Martí. Avanzamos en más informaciones, se lo decíamos en nuestros titulares. El gobierno de Nicaragua anunció su decisión de romper relaciones con Taiwán y establecer nexos oficiales con China. Desde Managua el informe lo tiene Daliana Ocaña. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, anunció el jueves que el gobierno del presidente Daniel Ortega rompió relaciones diplomáticas con Taiwán, uno de sus principales cooperantes en los últimos tres años, y a la par reconoció a la República Popular de China como el único gobierno legítimo. El gobierno de la República de Nicaragua declara que reconoce que en el mundo solo existe una sola China. La República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y Taiwán es parte inalienable del territorio chino. Recientemente Taiwán fue uno de los países socios del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIE, que votó en contra de la inauguración del edificio del organismo financiero en Managua. Tiziano Breda, analista para América Central de la Internacional Crisis Group, explicó que existen varios elementos que explican la decisión asumida por el gobierno de Daniel Ortega. El 12 de noviembre, la alcaldía de Managua declaró huésped distinguido y entregó las llaves de la ciudad al embajador de Taiwán en Nicaragua, Jaime Chin Mugú, y su esposa, Cindy Gu, al finalizar su misión diplomática en el país. El 15 de noviembre, el canciller Moncada Colindres condecoró con la orden José de Márcoleta en grado de Gran Cruz al embajador Chin Mugú. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Estados Unidos declaró que la decisión de Nicaragua de romper estos lazos diplomáticos con Taiwán no refleja la voluntad del pueblo nicaragüense porque su gobierno no fue elegido libremente. El Departamento de Estado alentó a todos los países que valoran las instituciones democráticas, la transparencia y el Estado de Derecho y la promoción de la prosperidad económica para sus ciudadanos a ampliar el compromiso con Taiwán. Por su parte, China anunció la reanudación de las relaciones diplomáticas con Nicaragua. Para la Cancillería de Pekín, la decisión de Managua es la elección acertada acorde con la tendencia global y apoyada por el pueblo. Y en Venezuela, cuatro defensores de los derechos humanos y activistas de la ONG Fundarredes serán llevados a juicio en ese país por acusaciones a incitación al odio, terrorismo y traición a la patria. Desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo envió este informe. Tras 160 días de detención y 13 audiencias pospuestas la tarde de este jueves, los cuatro activistas de la organización no gubernamental Fundarredes fueron presentados ante el tribunal. Se trata de Javier y Rafael Tarazona, Omar García y Larry Osorio. Gonzalo Inió, director de la ONG por Openan, informó que los defensores de derechos humanos pasarán a juicio por decisión del juez. Lamentablemente, se acordó el pase a juicio de estos cuatro ciudadanos, se acordó mantener privado de su libertad a José Javier Tarazona, se acordó mantener privado de su libertad a Larry Osorio y se acordó mantener las medidas cautelares con una extensión de presentación cada 15 días. Tres de estos activistas fueron detenidos el 2 de julio de este año en la Fiscalía de Coro, en el estado Falcone, a donde acudieron a denunciar que estaban siendo víctimas de acoso y persecución por funcionarios policiales del régimen de Maduro. Inió dijo, además, que agotarán todas las vías para lograr su libertad. Evidentemente, se trata de una actuación francamente arbitraria. No existen elementos en los autos que jurídicamente permitan esta decisión, pero lamentablemente es la decisión que se produjo al día de hoy. Ya nos queda, pues, ejercer contra este acto los recursos correspondientes. Esta acción se registró un día antes de la celebración universal de los derechos humanos este 10 de diciembre. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, para Radio y Televisión Martí. 12 con 24 minutos. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, denunció en la cumbre por la democracia que organiza la Casa Blanca, lo que denominó el asalto a la verdad. Desde Washington, nuestra corresponsal, Michelle Sagué, informa. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho que está profundamente preocupado por un aumento global del populismo, la supremacía blanca y el extremismo, que está alimentando una polarización que está erosionando la confianza entre las personas y a los líderes e instituciones democráticas. En un discurso pregrabado durante la cumbre por la democracia de dos días, Guterres dijo que muchas partes del mundo se están alejando de los valores y que la irracionalidad está ganando terreno. El asalto a la verdad y los hechos a menudo es instigado por la tecnología digital y las redes sociales con modelos de negocios impulsados por la adicción, la indignación y la ansiedad. La pandemia de COVID-19 ha agregado un estrés aún mayor a la democracia. Dice que ahora es el momento de reafirmar los valores compartidos y fortalecer la resiliencia democrática que requiere profundizar el diálogo social, abordar las desigualdades, combatir la corrupción, renovar el contrato social, invertir en educación de calidad y ampliar las oportunidades para las mujeres y las niñas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué. Estados Unidos anunció ayer jueves sanciones contra funcionarios y exfuncionarios del Salvador y Guatemala después que el presidente Joe Biden reiteró su compromiso de luchar contra la corrupción. El informe desde Washington lo tiene Yoconda Tapia. El presidente Joe Biden reiteró durante la cumbre por la democracia la firme decisión del gobierno de Estados Unidos de luchar contra la corrupción. El mandatario destacó que se estima destinar hasta 70 millones de dólares para impulsar programas de combate a la corrupción que irán desde el apoyo a organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y reforzar las leyes internas de Estados Unidos para evitar que bienes producto de la corrupción en el extranjero se escondan en bienes raíces u otros activos en Estados Unidos. En un comunicado, la Casa Blanca dijo que la Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, proporcionará hasta 17 millones 600 mil dólares para un fondo de respuesta anticorrupción. Y el Departamento de Estado proporcionará hasta 6,5 millones de dólares para establecer una iniciativa global para galvanizar al sector privado como socios en la lucha contra la corrupción. En ese marco, en esta semana, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió nuevas sanciones contra dos funcionarios del gobierno de El Salvador y el jueves amplió la medida contra Marta Carolina Recinos de Bernal, jefa de gabinete del presidente Nayib Bukele, señalándola como la líder de un multimillonario esquema de corrupción en múltiples ministerios. También anunció sanciones contra Manuel Víctor Martínez Olivet, exdirector del Área de Salud de Santa Rosa, dentro del Ministerio de Salud Pública de Guatemala, por participar en diversos actos de apropiación indebida. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. En noticias internacionales, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destacó este viernes que, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, la importancia de la igualdad para superar las crisis que enfrenta la humanidad, la más reciente de ellas, la pandemia de coronavirus. La funcionaria dijo en un comunicado que la igualdad es fundamental para los derechos humanos y está en el eje mismo de las soluciones necesarias para superar este periodo de crisis mundial. Y un tribunal de apelaciones de Londres aceptó hoy viernes el recurso de Estados Unidos contra la decisión británica de no extraditar a este país a Julian Assange, el fundador de Wikileaks, al que Washington quiere juzgar por la difusión de documentos clasificados. Los detalles con la agencia AFP. Vuelta atrás en el caso contra Julian Assange en Londres. Un tribunal de apelaciones aceptó el viernes el recurso de Estados Unidos contra la decisión británica de no extraditar a ese país al fundador de Wikileaks. En enero, una magistrada de primera instancia había considerado que Assange corría riesgo de suicidio si era extraditado, pero ahora el caso deberá ser analizado de nuevo. En la apelación, los abogados de Washington garantizaron al tribunal que no se mantendría al australiano de 50 años en aislamiento punitivo en una prisión federal de máxima seguridad y que recibiría un tratamiento adecuado. Pase lo que pase en una nueva instancia, es probable que la larga batalla legal no termine ahí. Llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Martín. Gracias por la sintonía que han tenido con nosotros en esta emisión y durante toda la semana. El lunes regresamos nuevamente a través de nuestras redes sociales con toda la información. Gracias. Buen fin de semana.